En el mejor sector de la Serena, el diseño y la amplitud se mezclan para alcanzar la felicidad en tu casa soñada. Hacienda El Pino, de constructora Cadel, en casas de 76,10 metros cuadrados, con 3 dormitorios, 12 baños, uno con shower door, piso flotante en dormitorio y living comedor. Vigas a la vista en Pino Aregón, amplia cocina totalmente equipada con comedor y despensa, zona de lavandería, construcción sólida a sísmica y con un amplio estacionamiento. Vive a pasos de los mejores colegios, supermercados y servicios de la ciudad y disfruta de un nuevo espacio urbano. Hacienda El Pino, de constructora Cadel, visita su sala de ventas en Raúl Vitrán, esquina Guillermo Ulrichsen, de la Serena.